Aúlle el lobo Atacando Aquí solo hay uno y el segundo soy yo El que pone a la gente en la mierda y a la mujer en la foto Caliente El marqués Aú, 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 se me dio Aú, aú, se me dio Aú, aú, se me dio Deja, tú una vez te creo Quiten la jeva del medio Y no es que yo esté tan bueno Pero mi bando no tengo el valor De darle calor, de darle sabor Mover la cintura Se la pongo con locura Aú, 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 se me dio Aú, 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 se me dio Aú, 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 se me dio Ricky ¡Como! ¡Como! Para Junior ¡Como! Para la bomba arriba ¡Aú, aú, aú! Toda la mujer y ese pone por el paro El matito lobo se la quiero comer Ella baila Se enloquecen Acá el mismo matito lobo tiene que ser Come, 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 comete a chipear Come, 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 comete a chipear Come, 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 comete a chipear Ahora sí, ahora sí ¿Para dónde? ¿Para dónde, flaca? Para, para, para ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Sómonos! ¡Ricky! 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 ¡Oh! Come, come, comete a chipear ¡Cúmela! Come, come, comete a chipear ¡Cúmela! ¡Oh! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Riquí! ¡No! 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 ¡Pero dónde, mami! ¡Lukita! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, mami? ¡Ojo! ¡Riquí! ¡Ojo! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Aúlla el globo! Y la fiesta continúa aquí en Atenas Y las esperamos a la mona ¡Cómo, cómo, cómo, cómo... ¡Aúlla el globo!